Estamos con muchas cosas en el departamento, como se describió, rutas, viviendas, boleto educativo. Y aquí quiero hacer un pararte, porque el boleto educativo fue para nosotros una promesa de campaña, pero desde el sentido de la preocupación central que creemos que es para la provincia de Santa Fe estratégico, que es educar a todos sus hijos y sus hijas, a todos nuestros chicos y nuestras chicas en la escuela, como nos gusta decirlo. Y por allí aparecen obstáculos y el costo del transporte en sus distintas variantes terminó siendo en muchos lugares un obstáculo en los últimos tiempos. Y a veces se asociaba el boleto educativo a la dificultad del transporte de las grandes ciudades, que era el boleto que así lo definía para subir al transporte. Y nos quedaba muchísima gente en otras condiciones. Y por eso aparece el boleto educativo y el boleto educativo rural, que es permitirle no solamente a los alumnos, a los padres de sus alumnos, y a los docentes y los asistentes escolares, a poder tener resuelta esa situación. Los pueblos que tengan mayor calidad de vida en los próximos años son aquellos que hayan tenido la capacidad de formar mejor a su gente y de tener el mejor desarrollo de su ciencia y de su tecnología. Y aquí había gente que se quedaba afuera por imposibilidad económica. Creo que allí tiene que estar el Estado garantizando esto. En cada pueblo y en cada ciudad hay obras. En cada pueblo y en cada ciudad hay transferencia y entrega de recursos. Estamos en el proceso de descentralización más fuerte que haya tenido la provincia de Santa Fe. Y ahí vamos a profundizarlo plenamente, a fortalecer cada pueblo y cada ciudad. Queremos que la gente tenga arraigo y para eso tiene que tener servicios en su lugar. Tiene que tener oportunidades. Y eso es lo que queremos generar. Obras en cada pueblo para contrapesar, en algunos casos, la falta de actividad que la misma pandemia genera. Obras que nos permitan alentar a muchos a quedarse porque ven que su pueblo mejora, que hay cosas que van pasando. Y esto es lo que nos tiene que dar una provincia integrada territorialmente por esas rutas y equilibrada poblacionalmente. Por eso viviendas, por esos servicios de agua, de cloacas, por eso la pelea para el internet. Para que la gente tenga en su lugar de origen la posibilidad de aprender y de trabajar desde allí.